En la República Argentina, Música Maestro, ¡vamos! ¡Viva Mili! ¡Vamos, sale! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Correcto, correcto! ¡Esa! Lindo capullo de mí ¡Qué lindo! Si tú supieras que todo Correspondieras a mi amor Y calmarás mi sufrir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullo de mí ¡Eso! ¡Bueno! ¡Eso! Lindo capullo de alelí Si tú supieras mi todo Correspondieras a mi amor Y calmarás mi sufrir ¡Vamos! Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Capullito de alelí ¡Bueno! ¡No hay en el mundo para mí ¡Uno capullo de alelí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No hay en el mundo para mí ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo con ese tema espectacular!